Puerta y media, la radio otra vez se salvó Casi no es lunes 4, es lunes 1, mucha bronca Nos espera agosto, que agosto tiene la semana perfecta Para nosotros los católicos, el día del Señor cayó Pero si vos te considerás ateo No, no, yo dije que bien que cayó primero de mayo porque ¿quién hizo el mundo? No lo sé Dios No, no se sabe ¿Quién tuvo? A su hijo, listo El primer día del trabajador fue el día que Dios hizo el mundo No, no, no está en esa fecha, no es así Primero de mayo, el domingo que lo hizo, el domingo Ah, por el domingo decís Ah, o sea que soy muy católico El domingo descansó, o sea no hizo el asado, lo hizo otra persona O tal vez para él descansar era hacer un asadito, tranqui, tomarse una copa de vino No hay que ser literal, literal, descansó, fue al club ¿Dios tomará tinto o blanco? Suponiendo que existe todo No, blanco a la noche, tinto al mediodía para mí Pasa que es la sangre de su hijo el tinto No, si pensás así no puede hacer nada Claro, no puede hacer nada No puede hacer nada Pero en la misa dicen, bueno la sangre de Cristo y se la toma el cura Si no es un poco fuerte Claro, eso para ustedes No Hoy me enteré justo en un curso que estoy haciendo Sí No, me contaste Sí, ahí te conté ¿Curso de qué? Me da vergüenza decírtelo ¿De qué? ¿De urólogo? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? ¿De qué va a ser? Estoy estudiando el Antiguo Testamento ¿De verdad? Sí Oblap está de testigo, ¿de verdad? Sí, no sé Es así, es posto Primero, no te creo Segundo, ¿por qué le contarías a Oblap y no a mí? Porque Esto se va a poner peludo Sí ¿Cómo empezamos la semana? Seguí contándole vos ¿Y tres? ¿Por qué no me lo dijiste fuera del aire? Voy a decir algo Antes de irme voy a decir ¿Por qué yo me tengo que enterar acá? Esto de verdad los dejo No, quedate No, no, no Es cuando más te necesitamos Yo no quiero ni gritar ni enojarme No, recién empezamos Pero estoy dolida Vamos por partes Estamos hablando poco fuera de aire Poco Sí Poco fuera de aire Sí Hoy me mandaste un meme de Julio Iglesias Te lo agradezco Gracias a Diego Un amigo que me lo mandó Me dijo, mandale a Seba No sabía de ese amigo tuyo Amigo de... Que no nos conocemos Amigo de chatear Entonces ese amigo Sexting Claro Bien No es amigo Es un chongo virtual Bueno, dale, ¿qué? Me van a mandar memes Y contra mi voluntad Te los mando igual Bueno Porque sé que vos los valorás No importa, no estamos para hablar de mí ¿Qué pasó con Dios y la Torá? No, Peto Lo que pasa es que no lo quería involucrar Lo involucro Me invitó a hacer un estudio Sobre el Antiguo Testamento La Torá Relacionado con la filosofía Y la literatura Porque no deja de ser La Biblia, la antigua, la nueva Toda una obra literaria Claro Digamos las cosas como son Es muy cierto Pero vos Claro, la Torá y el Antiguo Testamento Es como soccer y fútbol Eh, no Depende donde estés Le decís el Antiguo Testamento Ah, por supuesto, por supuesto Bueno, digámosle No importa Y cuánto hace A mí me duele ¿Cuánto hace que estás haciendo este curso? Sí, ya bastante Seis meses No, mentira, dos lunes Me da igual El enojo es lo mismo Dos lunes, seis meses Se enteró Obla Y no me lo dijiste No pasa nada Pasa todo No pasa nada Pasa un montón Está quebrando Pero está bien, es lógico Está bien No, no estoy incómodo, eh No, no estoy incómodo Empezar así la semana me duele un montón Bueno, ¿y qué pasó en el curso? No ¿Tienen grupo de WhatsApp con el curso? No Contale quiénes son los otros No, no, no los conozco Y no los diría tampoco Vale, sí En lugar de conocer No los diría Caso de conocer ¿Con quién estás en el curso? No, Peto Y más gente que no voy a nombrar Porque a Peto lo nombran Porque me importa si se enoja Es virtual Es esencial Es virtual Se paga, es gratuito Se paga Lo de una persona muy calificada Que tampoco voy a nombrar Se paga en esta moneda Se paga en esta moneda Es argentina la persona ¿Por qué sabes que es muy calificada? Para hablar de la Torah Porque es en sus antecedentes No es religiosa la persona, eh No es un estudio religioso Se analiza la obra literaria ¿Hay gois? Hay gois ¿Está Juan Sklar? No Somos de los más jóvenes Sería la Torah La Torah de Joda Bueno, si vas a faltar el respeto A mi libro sagrado Y de los De los otros Y las otras que están ¿Tendrías sexting con alguno de ellos? Ya tuve varios ¿Con la Torah? Diciendo, uy, mirá Sí, mirá Dios Decime si no se lo hablaban Pero el comienzo En un principio Sí Dios creó El cielo La luz El cielo Me parece un comienzo espectacular Sí, sí, sí Es épico Es épico Es épico Ahí entendés Star Wars, Superman Todo Está todo ahí Están los títulos que Bueno La Biblia se escribió con títulos que suben Así como en Star Wars Claro, sí Total En un principio Bueno, ya no sé qué iba a decir En un curso que estoy haciendo Ah, no ¿Cómo se fueron choreando las religiones unas a otras? Tremendo Algunas cositas Sí Perdón, ¿Arrancó antes de la religión? Porque arrancó con Egipto todo esto Claro, pero El judaísmo no tenía lo de Cuando se muere alguien Que las almas asciendan Cuando vio que el catolicismo lo empezó a hacer Dijo, hagámoslo nosotros también Claro ¿Ah, sí? Sí, me enteré hoy igual Claro Que asciendan las almas Es buena esa Es buena Es todo, es todo un choreo Encanto un poco chorea Tinkerbell Que tiene que tener un don Vos con qué don naciste Vemos Tinkerbell Y decís Ah, encanto choreo de acá Claro Tinkerbell no sabía que Yo no había visto Tinkerbell Mirá vos Mirá ¿Eh? Bueno, eso sí ¿Todo bien, jirafa? Muy bien La verdad que muy Un fin de semana hermoso Ajá Me alegra Te escuché un poco el sábado Vino banda Los Chinos Vinieron banda Los Chinos Ayer lo vi a Goyo justo Goyo e Iñaki Estrenaron una canción nueva Mirá ¿Acá la estrenaron? Sí El sábado estrenaron una canción Que se llama Cállame, 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 cállame Se llama Cállame Pero bueno, es muy pegadiza Sí Y la estrenaron en Punto Caramelo Estuvo hermoso Muy bien La verdad Me alegra mucho Musicalizando también Tomás Quintín Palma ¿Cómo anda? Muy bien ¿Bien? Muy, muy bien Bueno, mándale un gran abrazo Sí, obvio Muy bien Muy bien Bueno Oblav estuvo en Rosario Ah, ¿cómo te fue en Rosario, Oblav? Fantástico ¿Sí? Gran función Y estuvimos bastante tiempo Así que la pasamos fantásticamente bien Vi una foto del escenario Se veía muy lindo Está buenísimo El teatro está muy bueno ¿Y vos llevaste tu escenografía O parte de ella? No Es feo que le digas escenografía A los tres músicos y amigos Que me acompañan Que siempre me decís así Vos de ellos No Vos me decís Llevo a estos Lucien, Maxi, Rana Si ellos me llamás escenografía Para mí son seres humanos Son animales sintientes Por fin te estudiaste los nombres de ellos Porque siempre me decías Mis escuelas Ah, no, fuimos Ahí hay una bruta pantalla adentro Muy lindo se veía Y La Bardena está re lindo Sí Está re lindo Y Rosario está re Con todos los quilombos que tiene Rosario Por supuesto Pero la parte de Del puerto bonita Digamos La parte del puerto arreglada Del puerto no, perdón De la ribera Hasta Puerto Norte Está todo tremendamente lindo Hemos tenido pescado En un momento Mi cuerpo dijo Tanto pescado gordo Claro ¿Y a qué hora volviste? Hola Ayer llegué a Cava A las 18.45 Poco tarde No, no había avisado Le dije Che, me voy a quedar a comer Vamos a tomar un café Y nos volvemos Y joda Acá, ¿no? Y acá está Benito Y Jorgito y Norma Bien, con sus abuelos Muy bien Muy bien Me gusta eso Pablo Fábregas estuvo en Rosario El fin de semana que viene Está en Buenos Aires Ya pueden ir Ya no Ya pueden sacar la entrada Mejor dicho En el paseo La plaza En la sala Pablo Neruda ¿De acuerdo? Claro, claro Muy bien Estuve en el Quilmes Rock Los dos días La rockea Sí, un fin de semana hermoso Un fin de semana hermoso Ir con mis hijos a recitales Está buenísimo Agradezco que estuvimos ahí Viendo grandes recitales El sábado vimos Estelares Que somos fans, por supuesto Conociendo Rusia Que también somos fans Erbak Que hizo un show extraordinario La rompen Sí, nunca los había visto en vivo Alguna vez Tal vez hace mucho Pero ya están maduros los chicos Hicieron un show tremendo 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 Cover de Green Day De Nirvana Más sus hits Y un poco del himno también Así que Buenísimo ¿Qué más vi el sábado? Ayúdenme El Cuarteto de Nos ¡Eh! Qué difícil cantar las canciones El Cuarteto de Nos Y este chico Hay que ser fanático Hay que ser ¿Y cómo las canta él? Era tremendo show ¿Cómo te acordás? Bien vivo Muy bueno Bueno, al lado de todos Los traperos y raperos No es nada No es nada Bueno, Gorilas Por supuesto Trueno Sí Con Gorilas Trueno con Gorilas Y estoy pensando Me estoy olvidando De alguna banda que vi Ah, Virus Vi a Virus Que cerró un círculo Porque en un momento Invitan a Benito Cerati Al escenario Y Federico Moura Produjo el primer disco De Soda Stereo Dije, acá se está cerrando Una historia Pensé que lo decías Por la pandemia Porque estábamos En un hospital multitudinario Tocando Virus Y estamos todos Muy bien también Un viaje en el tiempo Total, hermoso Así que Siento que me estoy olvidando De alguna banda El sábado Yo sé quienes tocaron en general Pero como no fui No sé cuál fue el sábado Y después fueron domingos Pero me sigue Con los años Me emocionan más los recitales Y me emociona ver A los jóvenes saltando Y cantando Y pogeando Ayer vi Yo era viejo lo que comentaba Bueno, pero no me avergüenza No, pero vos también saltás ¿Por qué no? No, está bien Pero me gusta ver A los chicos también Ayer vi un recital El Turf Espectacular Lo bueno de los festivales Las bandas tocan entre 40 y 50 minutos Y se mandan todos los clásicos Todos los hits Claro Es una trompada Una trompada Y más una banda tan hitera como Turf Claro Que metió todos ayer Metió un cover impresionante O esto está bueno Cuatro personas Genial ¿Lo hicieron? Creo que sí Tengo que contar Y metieron un cover De Los Cenaditos Verdes Lamento Boliviano Espectacular Espectacular Qué bueno Y subió Cucho A cantar con ellos Y después tocaron a Los Decadentes Que Los Decadentes Siguen siendo la mejor banda argentina Por supuesto Totalmente Por supuesto Una fiesta a Los Decadentes Si no viste a Los Decadentes en vivo No viste a Los Decadentes en vivo Total Total Lo que decimos siempre Sí, sí, es así Y bailamos Y nada Disfrutamos mucho Y después subió a Litquila A quien escucho todo el tiempo En el auto Gracias a mis hijos ¿Esta es Litquila? Es una versión que hizo de este tema Muy bueno Litquila Sí Banda, con vientos Batería, bajo Banda de músicos Buena presencia en el escenario Conseguimos fotos con Litquila después Muy simpático de él Así que le agradezco Y lo deja todo ahí arriba Así que buenísimo Y después llegó Nati Peluso Cosa seria, Nati Peluso Qué tremenda artista Tremenda Tremenda, tremenda A veces se terminan los calificativos también Cuántas veces se puede decir Tremenda, impresionante Pero es todo lo que tenés para decir Una presencia Un carisma Ahí Enterita Sin saber sus canciones Es como que Te encandila Te enamora Estás ahí Así que Genial Nati Peluso Y una multitud para verla también Yo la sigo Soy medio fan Me agoto Estás siempre haciendo coreos nuevas Todo el tiempo Me da ganas llamar Y decirle descansar No sé Pero bueno Se ve que hay una gimnasia En aquellos y aquellas Que hacen coreografía Que no es tan grave Como uno se lo imagina Supongo yo Pero esta está tirando Siempre unos pasos Todo el tiempo En la mitad de un tema Empieza a dar vueltas Y aparte Hola, qué tal, cómo estás 9 millones de views Sí, sí, sí Baile 22 millones de views Sí Y subir a cantar un tema con ella Fue una cosa increíble ¿Vos? Yo no quería Conociste en Tel Aviv Claro, claro Y subí, bueno Así que ¿Cuál cantaste? Un vestido y un amor Un vestido y un amor Te vi Sí, así que fue Impresionante Bueno Hemos pasado un fin de semana Me gusta Buenos Aires Viva otra vez Sí ¿Por qué? Todo Porque tenemos Tuvimos el Kilmer Rock Tuvimos Metallica Sí La Feria del Libro El fútbol en general Las canchas abiertas Así que Para vivirla la ciudad Por supuesto La verdad Para vivirla Turistas y no turistas Estuvo buenísimo Tu River ganó 7 a 0 Girafa Mi River ganó 7 a 0 No lo vi Ajá No lo vi Pero como Me quedo tranquila Ajá Voy a hacer otra cosa No cancheres No, no Me quedo tranquila Que va a estar bien No necesita que lo vea ¿Te da lástima ¿Te da lástima el rival En un momento o no? No me enteré nada De lo que pasó Solo sé que ganamos No, no Por perder 7 a 0 Te digo Ah, no No te da lástima Lástima a nadie A nadie, maestro Muy bien No, no, no Antes te daba lástima Que iba perdiendo Cuando lo veo En realidad lo que me pasa Es que aunque gane el otro Y no gane River Se ponen a llorar O algo Al final Dar una declaración Se lo dedican a alguien Y digo Qué bueno que ganó este Claro Soy fácil Digamos soy fácil Ahí está Pero No, con los años veo Con esta vejez incipiente Lo que veo también Es muy cruel Cuando festejan un gol Con el otro ahí Que pasó toda la vida No, pero es así el deporte No es tan grave No es tan grave No, no es tan grave Y llamó la atención A ver Sarmiento de Junín En los corners Defiende con todos los jugadores Adentro del área ¿Cómo es eso? Así, literal Todos los jugadores Adentro del área Están Más dos heladeritas Más o menos Y no salen de ahí No salen de ahí Sí Lo veía a la noche Y volví Lo veía a la noche Y me llamaba mucho la atención Vi a las estadísticas No le habían hecho goles De esa manera Digamos Es un sistema efectivo Lo que pasa es que es justo Juega contra River Que es el mejor equipo Del fútbol argentino Que tiene yoteadores Que te la mandan a guardar Como hicieron el otro día ¿No te dijiste yoteadores? No No Es cierto Y es un partido Que ve todo el mundo Porque es contra River Entonces parece ridículo Como defienden Pero si vas a la estadística Sirve ese método Pero para En su categoría También defienden los once ¿Cómo en su categoría? Claro, ahora jugaba contra River No, no fue Copa Argentina Es de primera Sarmiento Es de primera Es el equipo que es Manu Moretti Manu Moretti ¿Y qué dijo de este partido? Y le escribí al otro día ¿Y qué dijo? Le digo Como que no Hiciste un gran show el sábado Quedate con eso Pero el siete a cero Es durísimo Y a vos te pasó también Sí Y no había hecho un gran show Ni eso Claro, siete a uno Nosotros Siete a uno No sé si en tu categoría Van con mucho Ser tan defensivo No, pero no es defensivo Ah no, once en el área No, pero solo en el momento del córner No todo el partido Pero después hay que salir de ahí No, está bien Pero si en el córner Te tenés que defender igual Y siempre le resultó Entonces vos como Murió en la suya, digamos Sí O es contra River No, lo cagaron matando No Contra River Iba a perder igual Contra River Entonces Está bien, pero Los otros equipos No le pudieron hacer goles así Pero nos colgamos otra vez Año y me clavás siete No, no Pará Sarmiento sale a jugar Como podés jugar contra River Ah, está bien, está bien En un córner Tenés córner Se encierran los once en el área Los demás equipos En ese momento No le hacen goles ¿Podés poner a los once Uno al lado del otro En la línea del arco? Sí Igual creo que hay algo Del reglamento que dice Que si no se muestra Intención de juego El árbitro puede sancionar eso Habría que ver bien el texto Sí Una vez viendo a Grima Olímpico Un árbitro Sinchar la pelota Dijo Pasivité Los dos afuera Claro, está bien Pasivité Iban, iban Nadie hacía nada Y le dijo Che, pónganse la pila Los dos afuera Los banco al árbitro Claro En francés Pasivité Me hinché la bola Sí, claro Los dos afuera Claro Si acá se empiezan Se tiran al piso Un embolo Claro Bueno ¿Podés jugar? Se defienden los once Solo en el momento del córner Los demás equipos Cuando ven eso No saben cómo resolverlo Patean afuera Sacan y vuelve el partido normal Es mucha gente Claro ¿Y solo ellos lo hacen? Solo ellos No sé si lo van a empezar a copiar Tipo como el que se tira en la barrera Está bien, pero digo Estos fenómenos lo van con Entiendo Es tu método, es efectivo Lo que vos quieras No podés olvidarte que El deporte también es No quiero decir un espectáculo Pero es algo más Es algo para cerrar Es arriesgar también Sí, pero es un ratito nada más Está bien Para mí No, y además está la posibilidad Les robaste la pelota El básquet no podés cruzar No podés jugar para atrás Antes el arquero La podía agarrar con la mano Si vos se la pasás Ahora no Ahora no Está bien Para mí está bien Para mí está bien Once Se la roban Salen en bloque rápido El contraataque No, no, no No sé qué pensar Pero digo Me parece que Embarrase un poco Miralo después Lo voy a ver Lo voy a ver Es una No, no, no Ni siquiera tengo una opinión formada De hecho es fútbol Que no entiendo nada Y la virtud es de River Que en realidad pudo romper eso Pero bueno Gallardo tuvo un gesto Sale Julián Álvarez En un momento Dice que traiganle una campera Que se ponga una campera Ay, mi cielo Estoy en todo Como una mamá Estoy en todo Los demás me decían Compraron una campera Por favor Calzate Se lo escucha decir a Gallardo Calzate Calzate que te repitás Está bien, papá Está bien No vayas a la heladera así A bañarse A bañarse ¿Hacemos el programa o no? Sí ¿Hacemos el programa? Hasta las 8 Bueno, quería hablar de mini patologías Mini patologías Ni son patologías Ajá Hay una patología Que es el síntoma De donde carajo estacioné Que pasa mucho en esta ciudad Nos pasa a muchos integrantes De este elenco ¿Cuál es el motivo? Vos decís ¿Cómo se va a olvidar yo Que no vengo en auto? Digo ¿Cómo se van a olvidar Donde dejaron el auto? A mí me Hay un motivo Porque no soy olvidadizo Para otras cosas Vos lo sabés Hoy dejé el auto en un lugar Llegué tarde acá Porque no lo encontraba Desesperación total ¿Pero cómo salí de ahí? Digamos Porque decís Llamo a la policía Digo me lo chorearon En un momento pensás Que te lo robaron Pero decís Siempre pienso Que me lo robaron En mi caso fue tema de análisis Cuando fue patológicamente serio Sí Que hubo un momento Donde Inés me mandaba mensajes Cuando calculaba Que yo estaba volviendo Diciéndome Acordate que vos tenés el auto Claro Más de una vez Ahí te diste cuenta En una estación de subte Que te entraba señal Me llegaba el mensaje Inés y yo iba por mitad De camino de subte Me bajaba Me tomaba el subte Para otro lado Y le decía Obvio boluda Llegó tarde Porque me quedé Haciendo otra cosa ¿Y qué pasó en terapia? Empecé a tratarlo El día que hice la denuncia De un autorrobado En la comisaría Dije Pará Cortá la denuncia acá Cortá la denuncia acá Ya me acuerdo Donde lo dejé Habrá pasado mucho eso ¿Vos crees que te pasó? Yo ya conozco dos Y además El comisario O los policías Tienen muchas experiencias De todo tipo Sí, pero igual Se estuvo tipeando Con los dos dedos Hasta que me dijo Dale, flanco Dije perdoname Me dijo no, no tengas problema Hoy lo pensé en un momento Le dije a Guido Tal vez me lo churaron Igual no sé dónde lo estacioné Así que el argumento De que me lo robaron Es muy débil En un momento lo veo El auto Digo ah, lo dejé ahí Cuando llego no Era mi mismo auto Pero otra chapa No era mi auto El motivo puede ser Cuando son lugares repetitivos Que sueles hacer Si no en un lugar Que vas a esporádico Por ahí no te pasa Puede ser A mí me pasa siempre Te pasa igual No, a mí siempre no Pero recién anoté La calle donde estacioné A la altura Cuando yo Tratando la análisis Me pareció la conclusión Bastante interesante A ver Llegamos a La conclusión justamente De que eran dos Dos mundos distintos Cuando yo estaba en el auto Mi cerebro estaba Fantaseando algo Claro Cuando yo bajaba del auto Mi cerebro se ponía Automático en trabajo Entonces en ese caso Trabajaba en Radio Mitre Entonces Evidentemente para mí El placer del auto Del ir De estar abandonado Cuando se cerraba la puerta Mi cerebro Hacía un switch Hacia el otro Pablo Y era así como que estuve Pero una hora Buscando el auto Muchas veces Aparte Mitre En eso que es Ecuador Mansilla de Ecuador Sí señor ¿Dónde podés dejar el auto? En 7 millones de dólares Porque lo he dejado A 7 cuadras También he dejado el auto Entonces era como Una hora buscándolo Pero me pareció Y ahora me doy cuenta Que para recordar Donde dejé el auto Me bajo diciendo Acordate que dejaste el auto acá Pero mandate un mensaje Mandate un mensaje a yo Eso esta vez Es una gansada Porque si yo me olvido Donde dejé También me olvido De mandar un mensaje A mí me pasa eso también Hoy me olvidé De mandar un mensaje Anotate un hilito En el dedo Que te va a acordar Que te mande su mensaje Y pero te tenés que acordar De atarte el hilito también Los que se acuerdan De atarse el hilito Son los que no se olviden Nunca de nada Los que nos olvidamos Nos olvidamos de todo Y hoy que anoté Donde estacioné Me acuerdo Claro También Pasa eso Una mamusca de olvido Una mamusca Pero hay una mini patología Yo creo que Está relacionado Que venimos todos los días Esta es una zona compleja También para estacionar Como la mayoría En las grandes ciudades Recordemos que acá La esquina se inventó La doble fila O la triple O la triple también Doble y triple sabor Y hoy estacioné También al mediodía En una zona compleja Pero es desesperación total Total porque No tenés de donde agarrarte Empezás a recordar Para allá Bajé donde fui Cómo hice Y hoy bajé Pensando en otra cosa Me parece Bueno Mini patología Mini patología Quiero escuchar esas cosas Es interesante Que sepan Que tenés El radio de acción De tu llave Es bastante grande Ajá Si vos te parás En la esquina Y lo accionás Vas a ver las luces A 100 metros Pero tal vez no las ves Claro Te lo tapan De noche Es raro que no las veas De 10 estás en un problema De 10 estás complicada Noche vas a ver Aunque sea un reflejo Cuando yo era chica Había un llavero Que para Cuando perdías las llaves Aplaudías No Ah silvabas Yo no sabía silbar Ahora sabés Chiflar No silbar Silbar no sé Mirá que raro Silbar no sé Pero no sé ¿Lo llamamos mini patología o no? Para mí es Algo hay Indicador de algo Son olvidos Como cantaba el tema de Catupecu Está bien Pero cuando es repetitivo Cuando es repetitivo Porque yo dejé el celular en la heladera Pero dos veces No tantas veces ¿El celular en la heladera? Claro Ok, ok, ok Más de una vez Llevarte el fijo en la mochila Dos veces me pasó Claro El fijo Ah, el inalámbrico El inalámbrico Dos veces Dos veces No pasa nada No pasa nada Claro Yo tengo una mini patología más Sí Distinta Si mi cabeza Me voy a acostar Y mi cabeza dice Está sucio Ya no me puedo ir a dormir Si no me baño Ah, ok Claro Aunque a veces digo No fue Por ahí me bañé en la mañana Sí Por ahí te podría bañarme El otro día sin problema Pero te tenés que bañar Pero si mi cabeza Me manda al orden de decirte Estás medio pegajoso No puedo dormirme Si no me voy a bañar Qué lindo dormir recién bañado Qué lindo Pero yo me baño igual a la mañana Ya me despierto A mí me da un poco mal humor Bañarme a la mañana Pero lo hago Bien Me da mal humor Bien No me despabilo Tenemos historias En el 47756688 Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Buenas tardes ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién habla? Adrián de Belgrano ¿Qué día cumplís años, Adrián? 28 de octubre El 28 de octubre Cumple Adrián Y ya lo tenemos Ya lo tenemos Te escuchamos, Adrián Bueno, esto ocurrió En la costa De vacaciones Dejé el auto estacionado Frente al restaurante Fuimos a comer con mi familia Mi esposa y mi hijo Volví del restaurante Y dije Uy, me dejé saludar Ahí en el restaurante Voy corriendo a buscarlo No lo encuentro Pregunto a los hermosos Pregunto a él No lo encuentro No lo encuentro Voy volviendo En el auto El trapito Que me dice Dejame que te llame No, no Esto lo perdí Lo perdí Me voy a La policía Que estaba ahí nomás Esto es en la costa ¿Se hace la denuncia Por celular? Y si te lo robaron Sí Te explico Ya me había pasó Que me había perdido Andando en bicicleta El DNI Y un taxista Me lo encontró Y dije Bueno, a ver si tengo Buena suerte Y un taxista Me lo de buena onda Lo acerca Ahí a la policía Esto ocurrió en Uruguay Entonces Muy buena gente en Uruguay Así que Esto quizás Me lo recupera Bueno, vuelvo al auto Ya a las puteadas Que no encontré El celular Imposible Y le digo A mi señora Bueno, hay que avisar A la familia Que yo estaba Conectado siempre Y yo Que perdí el celular Yo tenía el Blackberry En ese momento Murió hace poco Bueno, la cuestión es que Que el trapito de ahí Me dice ¿Verdad que te llamo? Y yo No, no me vas a llamar Dar las distancias Para vos Esto es una locura Y yo No, no, yo te llamo Yo te llamo El tipo a ver Me llama Y yo escucho Un ruidito Y yo Pará, pará, pará Tienes que estar por acá Tienes que estar por acá Y empiezo a ubicar Debajo del asiento Del auto Debajo del auto No me da aquí Bolsillo Yo en algún lado Lo escucho, lo escucho Bueno Lo tenía Entre la malla Y mi cuerpo Y nunca me había dado cuenta Que me lo había sacado ahí Fuiste a comer el malla Eso es lo que me preocupa a mí Claro ¿Por qué fuiste a comer el malla Adriana, de la noche? No, no Yo no dije de la noche Ah, era Todo el tiempo Entendí que era de noche Yo también Pero no era de la noche Bueno Y uno se siente un boludo Por un lado Pero que alivio Por otro lado Que alivio La sensación de perder el celular Es muy parecida A la de no encontrar un hijo En la vía pública Sí, pero el celular Vale mucho más Sí, eso es verdad Sí El celular era Era de la empresa Y también era Era una cagada eso Bien Bueno, Adrián Nos quedamos tranquilos entonces Fuerte ese abrazo Un abrazo Y excelente programa Un abrazo La pregunta es otra igual, ¿eh? Sí La pregunta es otra Mini patología Claro, no lo quise interrumpir La pregunta es otra Porque tiene que ser Costumbres repetidas Que uno tiene Vamos a complejizarlo Exactamente Costumbres repetidas Sí Problemitas que tiene uno en la vida Estoy buscando No anécdotas Sino problemitas que tiene uno en la vida Sí ¿No? Entonces Sí Estacionás diez veces Y seis ¿No te acordás de dónde? Y tenés un problemita A ver Yo no puedo Sí Cenar Escuchando canciones Que me sepa la letra Sebastián va a hacer lo que corresponde Que es abrazar a su Primera amiga Él es el octavo Séptimo Ya no sabemos Octavo Está muy bien Claro, porque parás de comer No, porque se supone que en la cena Es un momento de conversación De bajar el día Y si está sonando Un tema que la letra me la sé Mi cerebro está trabajando Repasando Aunque no la esté cantando Ajá Mi cerebro está atendiendo A que esa coma Esa pausa Porque tenemos un discurso contradictorio Con respecto a la televisión O a los estímulos Mientras comemos Porque siempre decía La televisión argentina Lograba que la familia Se reúna frente a la mesa A comer mirando la tele Y después decimos No hay que comer mirando la tele ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que vivir? Bueno Yo tengo una patología Es no recordar nombres Sí, es cierto Tengo récords importantes Como a veces Una vez estaba contando Y le dije A mi interlocutor Este El grosso El 10 de la selección Claro Messi Maradona Maradona Me dijeron como Pero viste la frase ¿No? Sos boludo Maradona Me dijeron Me lo olvidé Sé quién es perfecto No es quién no Pero me olvidé los nombres Bueno Tiene una enfermedad Un nombre directamente Gente que no se olvida las caras Que se olvida las caras Perdón Y las disléxicas también Sí, también Poquito Gente que se olvida las caras Qué raro eso Es raro Yo con los nombres pasapuertes Digo Si me pasas lo mismo con caras Que con nombres Es un problemón Sí, hay una batalla perdida Que empezás a saludar En una reunión O en un cumpleaños Que empezás a saludar Y te empiezan a decir los nombres Y decís No me digan más No me digan más Lo pensás No me digan más No me voy a acordar Me voy a quedar charlando un rato Que después me va a dar vergüenza Preguntar cómo se llama Pues ya charlamos Como Olvidemos Eso en el fútbol está muy bien resuelto Y en una reunión social No Yo no puedo en una reunión Decirte Uso Uso ¿De qué trabajamos? Verde Celeste Ferro, ferro Sí O un apellido de su equipo Claro Sí, también Bueno, hoy viene Sofi Morandi Artista argentina Grosa total Sofi, cantante, actriz Viene a visitarnos Vamos a charlar con ella Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Insisto Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola, buenas tardes Sí, ¿Quién habla? Maxi, te hablo ¿Qué día cumplís años, Maxi? El 21 de mayo No, dentro de poco No lo tenemos si hacemos línea, señoras y señores Ah, es mía Segunda línea Bien 21 de mayo ¿De dónde sos, Maxi? Soy de Corrientes Capital Muy bien, un saludo a Corrientes Capital 21 de mayo cumple Susi, mi madrina Y 21 de mayo me presento en Mendoza con Frágil Qué lindo Ya estamos arreglando lugares para ir a comer Con tu madrina o ir a verte ¿Qué me decís, Maxi? No sé si ir a comer la torta con tu madrina o ir a verte ¿Y podés hacer las dos? Sí A las 12 con Susi y de ahí te vas a Mendoza Claro Bien Dale Bueno, ¿qué pasó, Maxi? Bueno, mi mini patología es Yo tengo un portón automático Y cuando salgo con el auto o con la moto Tengo que sí o sí dar la vuelta a la manzana Porque en la esquina pienso que lo dejé abierto Y pasa con las hornallas, pasa con todo Lo peor de todo es que llego tarde del trabajo a donde me tengo que ir Culpa de eso Maxi, y siempre está cerrado el portón, ¿no? Siempre está cerrado Nunca me... Y esa es la broma, esa es lo peor de todo Nunca me da la razón Pero un día que te dé la razón justifica cada vuelta que das Sí, qué carajo nos pasa, ¿no? Con la hornalla ¿Por qué nos pasa eso? Somos inseguros Es rarísimo Igual que... ¿A qué le tememos? Bueno, él teme a dejar el portón abierto, claramente O a que se te prenda fuego la casa Sí, no es poco Está bien, pero ¿por qué no llevas todo tan tremendo? No cerré, se va a prender fuego mi casa Bueno, pero vuelvo al punto Con que te pase una vez Yo una vez, cenando, dije Ay, me parece que dejé una vela prendida arriba de un mueble de madera ¿Y era verdad? A mi tía le pasó eso y se le quemó la habitación No pasó nada Pero la vela estaba prendida Yo dije, van a estar los bomberos abajo Claro Era un poco decir, ojalá esté prendida Para que justifique que volvimos Ah, no estabas en tu casa No es que estabas en nuestro ambiente No, no, no Llega la comida a un restaurante ¡No! Y digo, ¿sabes que no sé si apagué la vela? ¿Qué haces? ¿Comés? Es un poco para separarse Pero un poco Sí Igual la vela Tercera anuncia ¿Estaba en su casoletita la vela? La vela estaba ¿Eran las velas chiquitas? Era de vela chiquita No, era una vela más larga Pero estaba apoyada Como vi cuando tirás vela Y la clavás En un cenicero de madera ¿A cuánto estabas del restaurante? De tu casa ¿50 cuadras? Sí, más Sí, sí, más No, no, no Digamos, ¿y pagaron o volvieron al restaurante? Se comió muy rápido Una cena muy rica Mal humor Se comió muy rápido Y se fue casi sin hablar Y sí Entonces yo pensaba en el camino Ojalá la vela esté prendida Claro No mi casa incendiada Pero la vela prendida La vela prendida Y me puse contenta Cuando llegué y la vela estaba prendida Y no la autobomba bajó Ajá Así de rebuscada Pará Y después hay que rearmar todo eso Claro, y ahí poner cualquier cosa Sí Rapín Fantino Lo que haya Decía, Maxi Mira Quiero hacer una sola Una sola No acepto crítica Yo sé que no es el día Pero solamente una Porque no sé cuándo voy a poder volver a comunicarme Dale Por tema de mi trabajo No acepto crítica El día que falte alguno de ustedes El programa no se emite Son como el Son como el chavo Y cuando le sacaron a Don Ramón O le sacaron a Kiko Ya nadie más lo vio Bien Me gusta un poco Uno de los tres se va de vacaciones Faltamos todos Hasta que ustedes dos se van un montón Sí, ustedes dos se van un montón Oblap se va un montón Lo que pasa es que como Oblap este año Se tomó como ocho semanas Estaríamos ocho semanas sin programa Claro Es que menos me fui Y cuando me voy yo Llaman a Tomás Quintín Palma Así que Es que le queda la pelada Ellos lo resuelven Un abrazo, Maxi Muy bueno el programa Muy bueno Más o menos el programa Somos vuelta y media Señoras y señores En este lunes Que tenemos fútbol o muerte En el día de hoy Fútbol o muerte Después de un fútbol o muerte histórico Hoy vamos a hablar O van a hablar Mejor dicho El Tano, Héctor, el Feo De Bataglia Del Mundial De River y Sarmiento de Junín De la vida misma Porque son una universidad de la vida Hoy tenemos fútbol o muerte En un ratito nada más Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Antonio Buenas tardes, buenas noches Bienvenido Antonio ¿Qué día cumplís años? Antonio 27 de febrero Igual que mi mamá Ya lo tenemos Antonio Ya lo tenemos ¿Y qué nos quería decir? Tony Mirá, mi mini patología A ver, me gusta que me digas Tony Muy bien No puedo contar anécdotas Sin hacer referencias estúpidas a fechas Yo te estoy contando algo Y te digo la fecha exacta en la que fue Día, mes y año Y me dicen ¿Pero cómo te acuerdas de esa fecha? Y me voy por las ramas Contando cómo me acuerdo de esa fecha Sebas, parecido Sí, sí Yo siento algo parecido Yo viví con dos personas Mi viejo y mi hermano Con esquinas de Buenos Aires Y fechas eran así ¿Por ejemplo? Se frena la anécdota Porque uno decía esto Era Paraguay al mil Y el otro dice Que la aseguradora sí Mil doscientos No, al mil Ay, no Mil doscientos Te estoy diciendo que es al mil Sí, pero cruza con petarda No, no Y petarda es al mil No, petarda, dale Petarda es al mil Buscá la regla La regla T La guíate Pero no, no, pensalo bien ¿Para qué vamos a buscar? Yo estoy seguro que es al mil doscientos ¿Sabés cuántas veces fui ahí? Y vos terminan la anécdota Bueno ¿Quién va a terminar? A mí, yo estoy como Antonio A veces fechas o anécdotas Cositas, boluditas Discutí mucho con Estoy perdiendo con niños En las discusiones Porque ellos tienen mejor el disco rígido Claro Ayer discutía sobre el primer partido del mundial ¿A qué hora era? Y tenía razón el amiguito de mi hijo Gran discusión No, no Fue un fin de semana a un nivel muy alto Claro El primer partido es a las siete de la mañana Yo pensé que era a las cuatro de la tarde No, el segundo es a las cuatro de la tarde Es en O'Donnell el primero El primero es en O'Donnell Nos despertamos, obvio 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 Sí Bueno ¿Qué problema, no, Toni? Y hay que saberlo llevar Porque, a ver Podés tener algún error Y cuando tenés un error Te píldan de Ah, no No, pero entonces no sos tan perfecto Claro Incluso ahí se tiene una perfección O sea Claro Hay que ser perfecto Con esa boludez Pero vos te sentís superior Cuando te acordás perfectamente la fecha Sí, claro Y lo contagias Y sabemos Los otros Se sientes superior Es un boludo Bueno El problema es cuando van al bar Porque siempre hay uno que dice A ver, para dejarme ver La fecha Y googlea Al bar de la vida Al bar de la vida Bueno, no sé si te gusta el fútbol, Toni Pero entre hincha de fútbol Hay una competencia constante Sobre fechas Formaciones Resultados No, el día que jugamos Contra Deportivo Saranzoli Ese día no fue Ese día Sí, ese día llovió El otro dice No, no llovió No llovió Si jugamos un domingo No jugamos un sábado ¿Eh? Sábado a la tarde Llovió desde los 15 minutos Lo expulsan a Foruti Sol en la cara Anteojo de sol Lo expulsan a Foruti Empieza a llover A Foruti Lo expulsan Contra Sarmiento De Chongala Contra Sarmiento No jugó a Foruti ¿Qué no? Lo expulsaron No, estaba suspendido No, ¿qué va a estar Dejáte Para que llamo a tal Déjame hablar a mí Sí Bueno, yo tengo El nacimiento de mis primos Por partidos de River Perfecto 30 de agosto de 2009 River le gana A Chacarita 4-0 Con gol de Burrito Ortega Te quiero mucho Espectacular ¿Y tu otro primo? Mi otro primo No, no Ahí nos fuimos a la vez Mejor lo Ah, lo recordás ¿Y te acordás así Formaciones y todo eso? Sí, estupideces Minutos de gol Sensaciones Sensaciones Sí Números de camisetas Cambios de número de camisetas Pará, pará Porque números de camisetas Hoy es muy complejo Cuando era chico Y en el ascenso Sigue siendo así Es del 1 al 11 En primera No me gusta nada Como es que usan La 84 No No me gusta Y vos te acordás Por ejemplo Pero siempre te acordás O sea, yo siempre me acuerdo De antes Ahora capaz no me acuerdo Pero te puedo decir Cuando Gerlo pasó A usar la 4 o la 6 Bien Pará A ver Le voy a escribir a los chicos Acá una cosa Y vos se lo vas a tener que decir Uy, pará Me da mucho miedo Que no me salga Pará, pará No, esto es lo importante Si nosotros queremos Que nos nominen Martín Fierro Interés general Pensá lo siguiente Acá hicimos Hay mucha Una gran bulla A una persona Que reconocía a Bondis Claro Antonio La mejor anécdota De Gerlo Adentro de una cancha Jugando para River ¿Cuál fue para vos? No, no, no Cuando fue de 9 Ahí está Ahí va Acabo de anotar eso A los chicos Cuando jugó de delantero Estando Rengos Jugó de 9 Te maté Y te digo A ver Te miente Fue de local Fue de local, sí ¿Ginacia? ¿De La Plata? Me sale Quilmes Pero me parece que no es Quilmes Me sale Quilmes Porque Gerlo jugaba en Quilmes Me parece Algún color parecido Sí No se aburren nunca Es increíble Cómo no te aburren estos temas Pero escúchame Decime si no es un fútbol o muerte La combinación Apodo Apellido De Paco Gerlo Claro Paco Gerlo No, le ponen el apodo Porque se llama Gerlo Antonio, vamos No es que es justo No, bueno Pero decime si no tenés la chanza fácil Sí, por supuesto Así es el fútbol Muy bien Una cosita más Sí Floja va casi feliz Bueno Me falta un poco No, mentira, mentira Me gustó mucho Es gracioso, Antonio Sí Bueno Me gustó mucho Y al amigo Tomás también Gracias ¿Quién es tu más? Tomás del Valle Un amigo Ah, un amigo tuyo Gracias Un nostálgico más Por ahí Muy bien Un abrazo a Antonio y a Tomás Abrazo grande Vamos todavía Mucha polémica dice Arroba mucha polémica Dice Supongan una mesa con solo dos lugares Y somos dos personas Yo desayuno del lado derecho Almuerzo del izquierdo Y seno del izquierdo Si no pasa eso me enojo Ah, tiene lugares Hay gente hecha bolsa de verdad Lugares con momentos, claro Claro Qué difícil esto, ¿no? Mini patologías Sí, tenía un 505 Dice otro peto Ajá Lo arreglé Cambié de batería Tapizado Una joya Salgo 7 de la mañana No está Dice Lo dejé en otro lado seguro 15 cuadras después Me doy cuenta que en realidad Lo había estacionado Enfrente de mi casa Y me lo habían afanado Oh Es duro El peor final Igual, ojo No buscamos anécdotas Buscamos síntomas No, no, no Síntomas Directamente Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola, buenas tardes Hola, Mero ¿Cómo están? Bienvenido ¿Omero o Mero? Mero, Mero Mero, ok ¿Qué día Mero cumplís años? El primero de febrero Obla comió Meros No lo tenemos Vamos Mero todavía No lo tenemos Es de Seba Te escuchamos Mero Vamos Mi patología es que Cada vez que viene una serie Película o algo Es insoportable Verla conmigo Porque me adelanto Constantemente Lo voy a suger ¿Lo decís en voz alta? Lo digo en voz alta Mirá, este seguramente Fue el padre O acá Uy, qué pesado No la podés controlar No la podés controlar No lo puedo No, no, no puedo Es algo que me nace Y necesito compartirlo Y tener razón Cuando no tengo razón Me pongo mal O sea que yo vivo Con una persona así Que con los años Logré lo siguiente En un momento agarré y dice Ya sé Ajá Vas por la mitad de la película Y ella te dice Ya sé Ajá Guárdate Pero ya estoy viéndolo Como yo no lo hice Decímelo y le diste Claro Qué difícil Mero Pero bueno ¿Qué va a ser? Hay que ver las cosas solo ¿Siempre te llamaste Mero? Eh, no Empezaron a poder hacer En la facultad Y quedó Después que el mismo Nombre de emprendimiento Y ya está ¿Es por el PES? Eh, no Por una conjunción Entre mi nombre Segundo nombre Y apellido Mirá Y ahora decinos Cómo te llamás Así entendemos Si es lógico Debe ser Si le dicen así Que es lógico ¿Cómo te llamás Mero? Matías Ezequiel Robespierre ¿Matías Ezequiel? Robespierre ¿Robespierre? ¿Te llamás de apellido Robespierre? Así es Mirá vos Yo te diría Robespierre Directamente Yo también Bueno Un abrazo Matías Robespierre Gracias Espectacular Gracias a todos los hinchas de River Que dicen Contra Arsenal Fue lo de Gerlo Ya está Gallardo, Pancho Todos dicen esto Qué rico Pancho Sí, un panchito Bien Somos vuelta y media Señoras y señores En este lunes 5 de la tarde 47 minutos Tenemos técnico nuevo Se fue Herbiti No sabía Que asumió el Chano Orfila El uruguayo Quien ya tuvimos Lo tenés El Chano Es el que se parece a Walter White De Breaking Bad Pero Orfila ya tuviste Sí, sí, ya estuvo Ya estuvo Que se parece a Breaking Bad Quiero decir algo Suena un poco soberbio Sí La cuenta de Twitter Ascenso Unido Que es una cuenta que me encanta Sí Hice una encuesta Y di que tenía que ser El nuevo técnico de Atlanta ¿En serio? Él dio Dí que yo Claro, nos conoce Muy seria Ustedes ¿Ustedes me bancan Si un día soy técnico de Atlanta? No Yo no No, ok Listo Para nada Muy bien Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Visite Buenas tardes, Lucas Bienvenido, Lucas ¿Qué día cumple ese año? Lucas 11 de septiembre El 11 de septiembre Ya lo tenemos Lucas Te escuchamos Considero dos patologías La primera Si están los platos sucios No me puedo dormir Claro Con ningún punto de vista La segunda No en mi casa Pero en casa ajena Si cocino Dejo las alacenas Y los cajones abiertos No 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 Cerra las alacenas Y los cajones No Pero te vas a golpear todo Aparte No No, lo hago sin darme cuenta En mi casa cierro Absolutamente todo Estoy en la casa de mi novia Termino de cocinar Me dice Lucas Me doy vuelta Dos cajones abiertos Y una alacena abierta No, no, no Ahí se abre un portal del mal Sí, sí Que todos sabemos No, yo debo ser imbancable Para vivir Pero voy por mi casa Apagando luces Y cerrando alacenas Y cajones Bueno, porque querés sacar A este país adelante Sí Lo raro Lo raro es que yo Como buen virginiano Soy insoportable Yo también Y soy buena pisiana Los virginianos Acomodo la mesa Con el borde Del azulejo del piso Opa ¿Cómo, cómo, cómo? Esa es la boca llena Patología La asimetría Ah Nos mostró la punta El iceberg Acomodo la asimetría Todo Se guardó las sillas Se cierro todo Dejo todo acomodadito Los platos puestos En este capiato En orden Del más chico Del más grande Ahora en casa china Te dejo las alacenas abiertas Qué raro este pibe No, para mí No tendrías que votar Algún problema Sí, sí Puedes traer un problema Bancame una Pablo Soy industrial Igual Otra cosa Las puertas Se tienen que cerrar solas Y los placares solos En el futuro Que el ser humano Así como ustedes ponen Waze Para no tener que pensar Cómo ir No pensemos Bueno, pero si vemos Que hay gente Que le pasa Perdón, hay puertas Que se cierran solas Que son las más difíciles Porque las tenés que mantener Cuando las abrís Exactamente Y te hay que hacer fuerza Para abrir Claro Es cerrar una puerta Está terminando Teniendo con la cabeza Sí, sí Pero digamos Hagamos una campaña nacional La tapa del inodoro Que baja todo el tiempo Y como hombre Terminás boxeándote Queriendo orinar Peleándote ahí Con la tapa del inodoro Pero la campaña Como la del cinturón De seguridad Ajá Hay que hacerla Cerremos los placares Y las puertas Pero tipo Multiplataforma Un abrazo amigo Gracias por ser como sos Abrazo chicos Muy bueno el programa Bueno, yo me pruebo Camperas ajenas Me encanta probarme Las Camperas ajenas Pero no es una patología Te he visto Un poco sí Algo hay ahí Algo hay Lo tenés que hacer Si o sí Si no te va mal O algo así No Pero me interesa Probarme Camperas ajenas La verdad es que Pueba un ángulo Y las huele Eso es rarísimo Es como un fetiche Que tengo ahí Me gusta A ver, buenas tardes Buenas noches ¿Quién? ¿Quién? ¿Hola? ¿Sí quién habla? Mi nombre es Álvaro Jorge Alcílago Frank Bienvenido Álvaro ¿Qué día cumplís años? ¿Qué haces Eva? 11 de marzo del 86 11 de marzo del 86 Álvaro Ya lo tenemos Y no llegaste a disfrutar El mundial Álvaro Pero qué cagada Qué cagada No, lo disfruté Con 6 meses Ey, lo vi 3 meses Y el mundial se jugó en junio Entre mema y mema Es malísimo para los números Ahí está Te escuchamos Álvaro Escucha Esta es Es un talk talk Yo vivo en un noveno piso Vivo en un noveno B Noveno B Ah Bien En mi edificio Hay dos ascensores La derecha Y el de la izquierda ¿No? Ascensor de ascensor Sí Sin memoria Como los nuevos Por consiguiente Yo sí o sí Sí o sí Tengo que subir El de la izquierda Que me deja más cerca De mi departamento Que es el B No entiendo Es horrible ¿No puede tomar el otro? Claro Un ascensor lo deja más cerca De su departamento Que el otro Se tiene que tomar el otro Exactamente Son dos pasos Nada más Pero que está el otro No está el que vos querés tomar Y sí está su compañero ¿Lo esperás el otro? Sí, lo espero Sí, no, no, no Le quiero mucho Lo que te voy a decir Es una estupidez Y me estoy orinando O lo segundo Sí, Lucas Lo que te voy a decir Es una estupidez Álvaro Álvaro Un día termina con eso A mí me pasaba Sí Ya sé Y es fácil lo que te digo yo Pero yo a veces lucho Contra mi voluntad Digo Hoy no tengo que pisar esta línea Voy y la piso Digo No me va a pasar nada Sí, sí Lo peor de todo ¿Qué avance? Sí, sí Me gusta eso Me gusta eso Te sentí liberado Digo Jugamos contra un equipo que Pará Pará Álvaro Pará Entendamos no Dale, hablá vos Dale Dale, hablá Álvaro Como cuando Fede usaba el Ginkabala Ahí tenés Un día no volé con el Ginkabala Y llegué igual a destino No lo contemos más Y llegué y le mandé un mensaje a Seba Tenía razón Podía volar sin el Ginkabala Es la culpa que me agarraba así Ese avión caía Ay, Dios mío Me la jugué Me la jugué Así va a empezar mi charla TED Desde que empezamos El programa más bachiller que hicimos En 14 años No, no Porque Julieta tenía un Ginkabala para volar Y le dije Largalo, olvídate Aparte se te va a romper Dejalo antes que el Ginkabala Te dejé a vos Me dijo No, no Lo cambié Con cualquier Ginkabala Mirá si se llegaba a caer el avión Hoy, ¿cómo viviría con esa culpa? Sí, tendríamos un sueldo más Para repartir Eso es verdad Eso sí Hola No sé cuánto cobraba la otra Hola Bueno, ¿algo más? Y se lo preguntás así Álvaro Álvaro Lleva el aire Sigo, sigo Lo estoy viendo acá por Múltiples plataformas Bien Los lunes son fútbol Los guardias azul Bien La clínica, el peto Todo Muy bien Pablo González Todo Todo Sebas, te tengo que decir algo Te admiro todos los formatos De que estoy pendejo Pero La serie Pero como soy Inglaterra Los colores de Atlanta No, me caen mal Perdóname Entiendo Es lógico Entiendo Pero Banco Atlanta Gracias Soy conocido Juli Cartun Sí, claro Conocido Macal y los trampolines Y el peligro Mirá Y vos Ah, vos sos de Rosario Sí, pero ahora estoy en Córdoba Capital Radicado Bien Y ahí pica el tener Rosario Y Córdoba No, la verdad que Básicamente Mucho no me interesa Muy bien El mundo está bastante podrido Para Ahí está Muy bien Inmiscuirme en eso Muy bien Inmiscuirme no se había dicho Desde que empezó Es el mismo que dice Odio central Pero bien Está muy bien Bueno, amigo Gracias por ser como sos No A ustedes A ustedes Les mando un gran abrazo Me han alegrado Todo Espero fútbol o muerte a full Ya viene fútbol o muerte Ya viene Este fin de semana Mientras caminaba Por Rosario Por Rosario Bordeando el río Por supuesto Fanatismo de los dos lados Sí Había un señor Se ve que le pidió a su mamá Supongo Que le teja un pulor Porque ese pulor Estaba tejido por una mamá Sí Viste, con forma nada Sí, sí, sí Era un tubo Era un tubo Con puro entusiasmo Estaba Con puro entusiasmo Mitad negro Mitad rojo Ajá Era para decirle Te entiendo Es horrible Claro, entiendo No entiendo la pasión Se lo dijiste en la cara Me mata, me asesina Te dio una pinta No entiendes la pasión tampoco No lo entiendo No lo entiendo Pero era realmente Era fulero Y el tejido es difícil Cerca Es difícil Muy difícil Allí hubiese sido De central No, ya está No, ya está Oblable Tenés Ron Cañón Para nada 5 de la tarde 55 minutos 14.7 La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos A Volta y Media No entiendes la pasión Amén. 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 Vuelta y media Cable Total, buenas tardes, ¿en qué lo puedo ayudar? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, llamo porque yo soy... ¿Número de cliente? Ay, no lo tengo, Manu ¿Número de DNI? ¿25? Ah, no me anda el 5 Bueno, 20... ¿Tros? Ah, ¿otra vez? ¿Cuántos sí? ¿Tres? O sea, 5-3 ¿2-5 y un 3? Ay, no, no va a poder ser... ¿Apellido? W-A W-A I-N ¿Y N? ¿Qué letra es? I-N ¿Y latina? ¿Y? ¿Y sueca? Siempre hago ese chico No, I latina ¿Y? ¿Y? N N R-A ¿R-A de qué? De R-A Raúl Alfonsín Póngale I ¿Otra vez? I latina C ¿Y como la otra que me dijiste antes? Sí ¿Y? C-H ¿C con S o con C? Con C, de casa W-A-N-R-A-I-C Sí, correcto Siempre te dije W-A-N-R-A-I-C-H Mirá W-A-N-R-A-I-C-H Ah, va con la I ¿Cómo estás? Bien, sí ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Muy bueno, TBR TBR Siempre vi TBR Bueno, TBR Me gustaba la parte que hacían así con la soja C-Hacían Televisión, registrada Yanola y Morgado hacían eso con la soja ¿Y vos cuál eras de los dos? No, no era ni Yanola ni Morgado Ahí te di mi apellido Ah, tenés razón W-A-N-R-A-I-C-H Con I Qué bárbaro Escuchame Qué bárbaro Qué bueno que estés con nosotros Porque la verdad Sí, pero igual te llamaba porque me quería dar de baja Ay, no Sí, no, de verdad Porfa, no Pero a vos qué te conviene Es que te recontradmiro Si yo te tengo que dar de baja, acá me muero Si yo hoy te tengo que dar de baja, acá me muero Sí, pero entre nosotros no es bueno el servicio Ay, no te la puedo creer Se corta siempre el cable total, el Wi-Fi es malo ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué? ¿Me das una chance que yo te pase con mejoras del sistema? No, pero ya me pasaron 20 veces con mejoras del sistema Yo te paso con mejoras del sistema Y si no estás satisfecho No, no Realmente te doy la baja Ya sé que no estoy satisfecho Una chance más Una chance más Bueno, dale Una chance más Vos reemplazaste a Ginsburg, hiciste la Biblia del Calefón Sí Por Ginsburg, te lo pido No, no me digas así Por Ginsburg Te paso con mejoras del sistema Dale ¿Qué pasa con los paridos? Hola, buenas tardes, mejoras de sistemas Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, no sé, me tienen que mejorar el sistema ¿Me decís tu número de cliente, por favor? Ay, no lo sé, el número de cliente ¿Tu DNI? 25 El 5 no nos anda Bueno, mi apellido Tu apellido, deletréamelo y... No, te digo Weinreich Ah, Juan, el pelado de la tele Sí, sí Qué bien Escuchame, yo me quiero dar de baja Y me dijeron que vos me vas a mejorar el sistema ¿Por qué te querés dar de baja? Porque es una chota del servicio Necesito 5 motivos específicos Hay uno grande que es... Mirá, no quiero ser agresivo como... Pero yo necesito 5 Porque tengo 5 casilleros Yo tengo que completar cada motivo Bueno, bueno, primero El servicio es pésimo Se corta siempre Uno ¿Dónde vivís? ¿En qué zona? No importa Se corta siempre Uno Además vos tenés todos los datos ahí Dos La primera vez que más o menos me atienden Igual te decía eso Porque tengo un emprendimiento Capaz te podía después mandar algo Pero después me fijo en tu dirección Dos Siempre que llamo te atienden mal Por primera vez me atienden Tres A veces vienen los técnicos a arreglar algo Y me dicen, no, no, vamos, total Anda, todo por el orto Cuatro Se corta, a veces estoy viendo un partido Una serie Y todo lluvia Cinco Tengo el deseo de irme No son motivos necesarios No, ¿qué no son motivos necesarios? Y además me dijeron Vos, mejora del sistema Mejora del sistema ¿Y qué me estás mejorando? Pero los motivos, la verdad Medio pobretones No, ¿qué es pobretones? Te puedo pasar con... No, no El sector de limpieza ¿Para qué limpieza? Dame de baja Porque hay un pibe que es programador Y la sabe O sea, él limpia los baños Pero sabe No, no Te paso con él, Eduardo Tratalo bien Porque aparte Pero dame de baja Vimos casi feliz juntos Fanático tuyo Te paso con Eduardo, dale A ver Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Cable Total ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Eduardo ¿Cómo sabe mi nombre? Porque me dijo la chica De mejora del sistema Escuchame, me quiero dar de baja De Cable Total ¿Con quién puedo hablar? ¿Vos sabés? Sí, sí, por supuesto Lo que necesito Es que charremos un rato ¿De qué? Me quiero dar de baja Porque si no me mandan de vuelta a limpiar el baño Escuchame, te pido el número Vos decime que no tenés nada ¿Tenés el número de socio? No, no sé el número No lo tienes No lo tengo ¿Tenés segundo nombre? Marcelo ¿Qué Marcelo? Dale, me quiero dar de baja Estoy perdiendo el tiempo De verdad te digo Escuchame ¿Te anda muy mal? Pésimo ¿Crees que te instale uno yo? No, no, no Ya está ¿Tengo uno que te anda? No, me quiero ir de esta empresa ¿Cuánto pa? Un montón de guita ¿Cuánto? No sé cuánto ¿Tres lucas? Más Me quiero ir de esta empresa Yo por tres lucas te instalo una No, no, pero no es así No, pero es trucho Vuela, vuela No, no, pero no Me quiero ir Dame de baja Ya está Dame de baja Me quiero ir Dame de baja Pasame de nuevo No, no Te paso con el sector Hay un sector que te lo... Pero olvidate Sector bajas Ese quiero hablar Para darme de baja ¿Te paso con el sector de baja? ¿En serio? Bueno, te paso con un sector Vos decíle que vas de parte mía No, no No, pero no quiero acomodo Quiero que me den de baja Nada más que toquen un botón Ya te paso Ya te paso Ya te paso Ah, por favor Por favor Buenas tardes ¿En qué te puedo ayudar? Sí, quiero que me des de baja Por favor, te pido Pero este no es el sector de bajas ¿Y qué sector es este? Este es el sector de que te ofrecemos un combo nuevo No, 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 dame de baja No quiero combo, no quiero nada Te puedo contar los nuevos beneficios No, 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 no quiero beneficios Te podemos dar No quiero ver más tele en mi vida No quiero tener más wifi No quiero saber más nada de ustedes Pero te podemos dar seis meses gratis No, 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 matame antes Antes de darme seis meses Matame Lo único que puedo hacer en este sector Es mandarte al sector de ¿Estás seguro que te querés dar de baja? No, dame de baja Y ahí te van a hacer una encuesta No, no Y si realmente estás seguro Porque viste que después Estoy seguro Pero te podés arrepentir Y después No, no, no Mirá que no volvemos atrás No, tres meses ya llamé Y dije, bueno, dale, otra oportunidad Ya está Me quiero dar de baja Bueno, te paso entonces con el sector de ¿Estás seguro que te querés dar de baja? Y ahí te lo solucionas Pero no Hola, ¿qué tal? Cable Totals Segmento Preguntas ¿Estás seguro? Sí, señor ¿Cómo le va? Estoy seguro que me quiero dar de baja Por favor, te pido Hace media hora me están pasando de teléfono en teléfono Bajá los humos Yo te estoy teniendo por primera vez Está bien Respirá profundo No, yo sé que vos acá sos el mensajero Sos el chivo expiatorio No, no, no Acá soy el que la tiene enorme Bueno, entonces dame de baja o se pudre O espadeamos ¿Quién sos? Dame el número de cliente No, no tengo el número de cliente No lo sé Acá hay que... Un solo dato tenés que tener Que es el número de cliente ¿Te doy el DNI? ¿Puede ser? Sí, dale ¿25? Ay, no, nos anda al 5 ¿Cómo no anda al 5? Ahí tenés razón, esa te la compro Bueno Apellido W-A W-A I-N I-N R-A I-C-H Como el pelotudo de Felice de los Cuatro ¿Qué Felice de los Cuatro? La Sierra de Neflins Sí, parecido Qué tipo de pelotudo eso ¿Vos lo viste? Sí, sí Un boludo Se cree de piola ahí el perdedor Dios mío, cómo rompe la bola Ay, sí Atlanta, Atlanta, Atlanta Bueno ¿Te querés dar de baja? Sí ¿Por qué te querés dar de baja? ¿A dónde vas a ir? Porque es una chota el servicio De verdad es una chota Acá estoy viendo tu barrio Vos sabés que la competencia como nosotros, ¿no? No, ya sé, pero quiero darle una chance a la competencia Al pedo No, no, de verdad Te lo juro, estoy hace media hora No puedo más Yo te voy a ser honesto Sí Vos sabés que nosotros sabemos Dónde queda tu casa En qué piso vivís Los horarios en los que hay gente Y lo que no Por la cantidad de servicio técnico que te mandamos Sí Te podemos reventar el domicilio mañana Si te soy honesto Sí Vos a mí me hacés calentar Y te reviento el domicilio mañana Tenés razón Mando un señor Que soy el del cable Le abren, te desvalijo la casa Tenés razón ¿De verdad te querés dar de baja? Pensalo bien No, no, me quedo Me quedo, me quedo No es tan malo ¿Estás pagando cuánto, cuatro lucas y media? Sí, no es tan malo Tenés el wifi Cuando lo necesitás Te posta para porno y esas cosas Andes, es gauchito Eso es verdad El codificado, más o menos Total Sí No es que vea todos los partidos tampoco No hay tanto para ver Sí Y te garantizás que tus cosas son tus cosas Nosotros te las vamos a tocar Tenés razón, listo, me quedo ¿Está claro? Me quedo, me quedo Cinco lucitas se fue No, no me subas 500 pesos Dejame Y me trataste más Pero dejame en cuatro y medio Me trataste más Y la guita de esta llamada ¿A quién me la devuelve? Ah, bien Entonces dejame en cuatro Y si hacemos cuatro 700 Te doy 200 aún ¿Cuatro 700? Muy bien Y todos los meses me mandas A ver, te digo, ¿dónde me girás tres? Sí, de verdad te parece un boludo Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo solo para presentar Una experiencia radial que te hará preguntar Si reí, temo, salta, está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumplico mi tarea me quiero relajar Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle o en el hogar Vuelta y media Seis de la tarde, nueve minutos en la República Argentina 14.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires A mi izquierda, mi amigo Pablo Daniel Fábregas Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Ping El programa de hoy está dedicado a quien esta tarde No se ha resbalado con una cascara de banana Gracias por dedicarme a este programa Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Hasta las ocho somos Vuelta y Media En Urbana Play 104.3 En YouTube, en Twitch, en KZO Y en todo el mundo Te abrazamos y te decimos Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos Para venir, venir, va Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo Ya que edad ya se bloqueó Vuelta y media En tu dial y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó Urbana Play 104.3 Nos ves Nos escuchas Cuando, como y donde quieras Urbana Play FM.com Somos radio En todos los formatos Seguro pensás Uh, otra publicidad Que pesados Pero nosotros somos livianos Porque somos Mikelo Ultra La primera cerveza baja en calorías de Argentina Para los que entrenan Pero no se quieren perder de nada Mikelo Ultra It's only worth it if you enjoy it Llegó el nuevo Fiat Pulse Llegó el nuevo Fiat Pulse Viví al máximo cada día con su nuevo motor turbo 200 Resalta tu estilo con su moderno diseño Y disfruta de toda la tecnología que tiene para vos Nuevo Fiat Pulse Impulsa tu pasión De acá en más Con María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras En UrbanaPlayFM.com Somos tu radio En el formato que quieras Muzarela Doña Aurora La receta del sabor Doña Aurora siempre más sabor Harry Styles está de vuelta con su nuevo single Acid Was ¿Querés más? Este 20 de mayo Vas a poder disfrutar de su nuevo álbum Harry's House Acid Was Disponible en todas las plataformas digitales Harry Styles es Sony Music Somos Mercantil Andina Creamos una experiencia única en seguros Con nuevas tecnologías para todas las generaciones Más cerca Más ágil Más interconectados que nunca En una comunidad que inspira Evoluciona Y crece Mercantil Andina Incondicional Siempre Número de inscripción 116 Superintendencia de Seguros de la Nación Ciro y los Persas Vuelven a Vélez Sábado 22 de octubre Y Show del Año A la venta en Tiquete Produce 300 Súper mayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Porque es picada con amigos Enlazado del domingo Es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Siempre Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro Mediglove Una empresa dedicada a la producción y comercialización de guantes de uso descartable Mediglove Cuidamos mucho más que tus manos Conoce más en www.mediglove.com.ar Siempre conectados con Telecentro Ahora podés tener internet 300 megas en tu casa Por solo 2.399 pesos final por mes Y además te damos 50 gigas de Telecentro Wi-Fi de regalo en tu celular Llama ahora al 6380-0000 Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Agendanos en WhatsApp 11 68 61 104 3 Te estamos escuchando Somos Urbana Play 104 3 Una nueva experiencia Árboles pelados Cantera Auriculares Y Vuelta y Media 6 de la tarde, 13 minutos en la República Argentina Lo quiero en la mesa Nacho Girón Pero bueno ¿Cómo te discriminan Nacho? Por ahí él no quiere estar Es probable ¿Vos querés estar ahí en el mostrador o querés venir con nosotros Nacho? Vení, vení, vení para acá que ya te ponen el micrófono Ya viene Nacho Girón con toda la actualidad Y hablar de su River que goleó 7 a 0 a Sarmiento de Junín Se escucha así Siempre quiero estar en esta mesa ¿Fuiste a Junín? Es de mármol aparte, ¿viste? No, no sos de River No es de mármol Soy de River, soy de River Pero tenía compromisos este fin de semana rockeros Y fue tan Quilmes Rock Bueno, para eso es un compromiso también Bien, ¿cómo estás Nacho? Bien, excelente ¿Ustedes? Muy bien, acá Feliz de estar acá Lo sabemos Cada vez que me acercan a la mesa me siento como más parte de la familia Lo sos Gracias En los recitales masivos, mucha gente que ya, de verdad lo digo, que no me saluda por Telefe Ya, como que no sirve mi laburo Ajá Eso es el de vuelta y media Bien Está pasando mucho eso ¿Te da vergüenza? No, pero como que estaba con amigos, estaba con mi pareja, todo Y era como, che, qué lindo esto Pero, viste, no pero Ya le decís pareja, eso está bueno Y sí, si ya pasó esa instancia Porque hasta hace una semana decías, mi chonga No, no, no Está buenísimo Y me decían, che, yo pensé que no los escuchaba nadie La verdad que no bien Viste No, no, no No, no Pagamos a extra para que saluden Muy lindo lo que pasa con la radio Así que, si lo ven a Nacho Girón en la calle Díganle vuelta y media Díganle Buen canje metiste en la terraza Muy bueno Porque el pelo está intacto Intacto Sí Bien pudiera, Nacho Con el spray número 4 Ah, te tiraste el spray también ¿Vos tocaste alguna vez acá? ¿Puedo tocar? Sí, claro Me encantaría, esto es en mí ¿Qué es el spray número 4? Es como un copo de nieve Es el Roby de los 2020 Ahora soplalo Intentá moverlo Ah, es un Como un levo Es imposible, ¿viste? Mirá Es muy linda esa imagen Si cabeceás con ella La pelota sigue de largo No tiene agarre Es que pará Yo juego al fútbol así Le hago con todo Y no se mueve Porque está El 1 Que te lo deja así El 2 Un poquito más duro Yo uso el 4 ¿Pero esto es recomendación de alguien O es criterio tuyo? No, es criterio mío O sea, he estado No querés que se mueva No quiero que se mueva O por ejemplo Podés abrir una lata con el pelo Sí, claro Lo que vos quieras Te doy un cabezazo Te mato No, ¿qué es el...? Mirá, tócale Oblap El viento es el enemigo del pelado No me hubo Yo nunca le tuve miedo al cuco Ah Esa hilada de los pibes ¿Qué vendría a ser eso? Oblap Bésalo, 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 bésalo ¿Este lo que es? Esto es Roby de mi abuela Sí, claro Algo de eso Pero no se mueve Roby, Roby, Roby ¿Querés tocar? Tocalo, jirafa Sí, claro Me pasó Mientras les voy contando Que fui a una cobertura internacional Tipo una guerra Había mucho viento remolinado Sí Y un colega se me acercó Y me dijo ¿Cómo haces para que no se mueva? Yo soy de la escuela Barili Igual, es verdad Pero para el movilero de tele ¿No es más épico? Si se le mueve el pelo Me parece que ya está de moda Ya está de moda Para mí lo épico es Que hay un huracán Y vos estás siempre igual Este pibe la información Claro Lo puede, ¿entendés? Claro, no lo lleva por delante No lo lleva por delante Lo verdadero es que esté sangrando Con la ropa volada Sin botones Pero el pelo intacto Pero el pelo Lo increíble En este perfil Que es el de adelante Que es el que yo trabajé Ya si giro Ya se empieza a dar la ausencia ¿Ya hay que ir pa? Ah, está bien Y más o menos Ay, hay una O sea, igual acá también trabajé Y está duro acá también Sí Tampoco podés pretender, dale ¿Estás mucho tiempo en el baño? No, porque ahora ya lo tengo como muy O sea, tiro para el costado Va al cuatro Y de verdad que no sé Tu novia te dijo en algún momento Quiero verte pelado A ver No, no se atrevería tanto No se atrevería Lo secás con mucho cariño Nunca sé cómo se secan los que le tienen miedo Esto no se despeina en sexo Nada, ¿eh? En sexo tampoco No, no, nada, nada Yo recuerdo cuando tenía pelo Bueno, siempre tuve una vida sexual muy activa Sí, muy activa Pero los rulos te quedaban hechos Un desastre Un escándalo No, porque el rulo es verdad Es algo que El rulo es caprichoso Nunca viví Caprichoso el rulo ¿Vos te lo...? ¿Me lo qué? ¿La planchita? No, mi vieja me hacía baños de crema Ah Me quedaba excelente Excelente Qué lindo eso Y en los boliches Si bien no iba a muchos boliches Pero cuando iba Tenía una táctica Yo ya llegaba con el pelo mojado Porque era... Para levantar Y sí Y cuando me secaba Me iba al baño a mojarme Claro Muy buena Con la cola de chabón Te hago una pregunta ¿Qué chica no se quiso transar un chabón Con la remera toda mojada? Sí, obvio Es un momento Con los rulos boqueando Con los rulos toco No, no ¿Vos nunca tuviste mambo con el pelo? Sí Sí ¿Pero por qué? Si tenías Te sobraba No, y se me cayó después Está bien, pero Mientras lo tuviste Fuiste feliz Fui feliz Ah, ok Por supuesto Extraño esa felicidad Y en el baño Éramos mucho los que nos mojábamos el pelo Sí Y ahora lo pensás Era el club de los perdedores Claro Porque los que estaban ganando Estaban ahí afuera, ¿no? Se echapando Claro Y bueno ¿Qué te... Las puntas? ¿Qué te mojaba? Yo te dejaba de mojarte todo lo posible Todo lo posible ¿Quién lo habría dicho, no? Como, ya sé Esta es la que va En la que le gustan las chicas Yo no lo puedo creer, ¿eh? Eh, claro Aparte que... No, no Personas como yo Nunca vivieron algo parecido ¿Por qué nadie nos avisa? Che, mirá Es que esto no va No, no ¿Por qué no hay Un organismo del Estado Que venga y te diga La haya Mirá, en cuero Y con el pelo mojado Y con un jardinero No vas a poner La palabra del adulto No te importa, ¿eh? No, digo Compañeros Las chicas que digan Mirá, estuvimos hablando Ves todas esas chicas Conozco el 60% Sí Todas decimos Que lo que vos estás haciendo Sos ingarchable para mí Ah, dejo de mojar el pelo, entonces Yo probaría por otro lado Bien El corazón tengo Bueno, para ser mal pibe Claro Ahí está Pero no Eso sí necesitamos Eso sí Eso sí Porque el adolescente No respeta la palabra del adulto Pero sí de pares De pares, sí, por supuesto Sí De pares, sí Bien Bueno, acá estamos Hablando un poquito del pelo Viste que resiste auricular Es todo, ¿no? Sí, sí No, no Después te... A vos ese hopo le iría perfecto el 4 No, no, estás loco Oblab no necesito Qué lindo Bueno Qué envidio Internas Sí La verdad que sí Otra semana más No quiero sonar repetitivo No me peguen a mí No soy yo Es la actualidad argentina Donde la realidad Que la agenda que imponen los políticos Está marcada por las internas Y quién desató una nueva interna Dentro de la interna Esta vez alguien importante Como es Máximo Kirchner Día del Trabajador O formalmente la previa El sábado Se desmarcaron No marcharon con organizaciones sociales Apoyando al gobierno Sino que hicieron Una propia juntada El PJ Buenerense El Partido Justicialista De la Provincia de Buenos Aires Y Máximo Kirchner Le responde a Guzmán Una frase del Ministro de Economía Que en las últimas horas Había dicho Yo no estoy para disputar Internas de Poder Yo estoy para Concentrarme en el modelo económico argentino Y ahí Máximo Kirchner Con ironía Hace una frase Que rebota mucho Y sabía que iba a rebotar mucho Que me resulta raro Que no se meta En las disputas de poder Teniendo en cuenta Que él es el que lleva adelante La economía Se enojó mucho Alberto Igual es algo entre ellos Es entre ellos Otra vez Yo no noté que haya repercutido tanto La verdad A mí ya lo que digan Tal vez en la política sí Y en el periodismo sí Pero ya lo que digan No sé si tiene tanta importancia Yo coincido con vos A ver Acá en Colegiales O en La Matanza O en algún lugar De la República Argentina Estoy seguro que nadie Está hablando de esto Pero siempre lo traemos ¿Por qué? No, por supuesto Porque la verdad Que ellos están Es como una especie De masturbación mental Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Es una sensación de nosotros? ¿O realmente Empieza a aparecer esto de Ya no me importa Mirá Te lo voy a responder No me importa triste No que digo Ah, que haga lo que quiera No, no Desde la tristeza Es decir, ¿sabes qué? Es un fenómeno Que se está produciendo En algunos lugares del mundo Pienso, por ejemplo El abstencionismo Abstencionismo Así se dice Alto en Francia Casi 30% de la gente No votó Esto está pasando En algunos otros lugares De Latinoamérica Y acá no votamos Hasta el año que viene Pero todas las encuestas Todas, todas, todas Todas Absolutamente todas Te muestran una Gran cantidad de gente Que está descreída Y para molestar Al sistema político Aún sin creer Vamos a ver si eso Se replica En intención de votos Vota A los incómodos Por ejemplo Crece Javier Milei A la par Que no quiero decir Que con esto llegue algo Quizás después A la hora de votar Formalmente Para un cargo Por ejemplo Como presidente Se desinfle esa gente Pero mucha gente Le mete el dedo En la llaga Del sistema político Argentino Votando esas opciones Y todos Agitada también La figura de Milei Por supuesto Agitada Muy invitado A muchos programas Tienen todo derecho A invitarlo Y él garpa siempre Y él garpa como invitado Sí, a los gritos Diciendo cosas polémicas Pero otros outsiders De la política No son tan invitados Como él No, es verdad eso Porque bueno A los medios lo traes Y te grita un poco Te golpea Te tira alguna frase En el momento Te garpa Te sube el rating Y es como una especie De espiral Donde bueno Termina siendo invitado A todos lados Ahora Vi una encuesta Donde dice Que realmente De los políticos Que más creció En cuanto a penetración En la sociedad Y hasta intención De voto No voto todavía Pero que El 90% De la gente Que hoy lo Apoya Entre comillas Dice Igual tiene ideas Impraticables Entonces está Es casi como un enojo Totalmente Por eso digo Lo destaco Ahora Esos fenómenos Están vistos De un lado y de otro Como Con peligro ¿Por qué? Porque Ya vimos que llegan Algunos Eso es Ayer a la noche Es una joda De repente están Mirá Ayer publicaron A la noche Domingo a la tarde noche Una encuesta De Management and Fit Donde dice Que por ejemplo Ya Javier Milei Le está arañando Hasta un 30% De los votos De Junto por el Cambio Y hasta un pedacito Están ayer dos meses Sin hablar Como una efeméride Lo mismo está pasando ¿Vos hace cuánto No hablás con Inés? Hablá Antes de ayer Igual es una bocha Y es bastante Está de viaje Igual está bien Es sano Así sobreviven las parejas ¿Te consiguió lo que le pediste Que te coma? Ay por suerte sí Me mandó la foto Se lo voy a pagar igual Sí, obvio No te lo va a aceptar No te lo va a aceptar ¿Cómo es? Le pedí los zapatillas Y me dijo No, no me echéas pelota ¿Qué número le pediste? 41 y medio Me parece 9, 41 y medio Ah está 40 y medio En ningún local Sí, nada Les decía que Estas mismas cuestiones internas Que les cuento del oficialismo Se replican en la oposición Y ese caso que decía Sebal Del comunicado de Juntos por el Cambio Es importante Interesante ¿Por qué? Porque Firman un comunicado Toda la cúpula de Juntos por el Cambio Estaba desde Macri a la Reta Pasando por los radios Radicales Y los de la coalición cívica Patricia Bullrich Le pone la firma Un comunicado Que nombra a Javier Milley En contra Dice No queremos saber nada Con Javier Milley Javier Milley responde Dice que son Todos unas palomitas fracasadas Digo Todo muy racional En la política argentina Pero al otro día Seguramente Por lo que me cuentan a mí Queriendo contener a esa gente Que se está yendo A la derecha más extrema Y que forma parte Del votante del PRO Por ejemplo Dentro de lo que es La coalición de Juntos por el Cambio Sale Patricia Bullrich A desdecir su propio comunicado Dice No ¿Cómo puede ser Que dejemos a alguien afuera Si ni siquiera Es que armamos alianzas? Ahora Lo que me contaban de adentro Es Pero mirá que ya lo leyó El comunicado Y lo firmó Entonces ¿Qué te tengo que decir? Es estrategia pura Es otra vez el político Pensando en 2023 Y no en los flagelos Del bolsillo de 2022 ¿No? Mientras tanto Mientras tanto Como siempre decimos Lo que le importa a la gente Que es El bolsillo La economía Un par de cosas rápidas Para contarles Primero Que La guerra contra la inflación Que el gobierno encara Con dos modalidades La regulación de precios Y Adelantamiento de paritarias Si sos trabajador en blanco O algún bono paliativo Si sos trabajador en negro Todo está Ahí como tembleque ¿Por qué? Porque el control de precios Está funcionando Según números oficiales Que me pasaron De la Secretaría de Comercio Interior En un 65% apenas Vale decir Vas a un supermercado Y con seis O siete En el mejor de los casos De esos diez productos Que te prometen A precios cuidados A ese número Ya estipulado Hay ahí Un trabajo de control Pero es difícil Que se cumplan un 100% Aún así Con todos esos controles Y con esos precios La inflación Que está dando De este mes en curso Estamos Bueno Digo El que acaba de terminar Estamos en 2 de mayo Vamos a conocer la inflación En siete días Diez días aproximadamente La inflación de alimentos Volvió a dar alta Y estamos Con precios cuidados vigentes Y por otro lado El sector No registrado Te dice Las 18 lucas Vienen bien Pero si esto Es todo lo que tenemos No me alcanza Y el trabajador Que sí tiene Representación gremial Está tratando De arañar La mayor cantidad De guita Lo antes posible Pero también Quien siente Que el dinero Se les escurre En las manos Entonces el gobierno Está como en una especie De disyuntiva Porque por un lado Tiene su propia interna La oposición Que aún con sus peleas También se está consolidando Como una alternativa Y en el medio De la gente Que la pasa mal Les doy este ejemplo El domingo Hubo una movilización social En principio Apoyo al gobierno Por ejemplo Estaban los sectores sociales Más cercanos A Alberto Fernández O al menos Los que no son tan críticos Pero dato uno No fue la CGT Que siempre lo apoyó Alberto Fernández Es más Hasta varios de la CGT Le dictaban al oído A Alberto Fernández Es ahora Dejala a Cristina Sepárate Bueno no fueron Y dos Hasta los más cercanos A Alberto Le están publicando Comunicados Diciendo Que la plata no alcanza Se va a reunir En el gabinete igual Sí Cosa que no pasaba Hace mucho Sí Y es otra señal Que yo creo Que hay que leer En clave De mensaje a Cristina Mientras están pidiendo Cambios en el gabinete Alberto Fernández Que no junta al gabinete Desde noviembre Ahora en mayo Va a juntar al gabinete De hecho Muchos ministros Todavía responden a Cristina Sí Sí Y están ahí Como medio tironeados De un lado y de otro La verdad que hoy Los que están gestionando Y muestran más la cabeza Son los albertistas Los que podemos considerar Un poco más cercanos a Cristina Pienso suponete En un Jorge Ferraresi El ex intendente De Avellaneda Que hoy maneja Toda la parte de vivienda Y están bastante callados Porque la verdad que Sacarle Sacarlo en una radio Y hacerle una nota acá Sería preguntarle por la interna Entonces prefieren no salir Y los albertistas ¿Y Guado de Pedro? De Padro Eh ¿Qué este? Bueno Está No Está haciendo equilibrio Por ejemplo Hoy se juntó con Alberto Con la excusa de Estuvo en Israel Viendo como Israel tiene un muy buen manejo Del agua Porque está en el medio De un desierto Y la verdad Yo he ido ¿Sabes que cuando Entrás a la universidad De Tel Aviv No fuiste Seba Estás estudiando la Torah No es ni una cátedra Es una charla Que te dan directamente Yo estudié allá ¿Viste Nacho? Lo sabía ¿Viste una charla en YouTube? No lo cuento mucho No lo cuento mucho ¿Virá que peiné todo tu Instagram Para ver y vi? Sí No lo subo No quiero fanfarronear con eso Pero subís memes de Julio Iglesias Fueron años hermosos Después volví Estuve en Barcelona También No años divinos Divinos Mirá Muchos recuerdos Bueno Guado estuvo ahí Y le contó al presidente Que Israel maneja muy bien el agua Y que quiere traer ideas De allí para acá Pero nada Comunicaron al menos No sé si lo hablaron Porque no te lo dejan saber Nada con respecto a la interna Guado es uno De esos que Está ahí como un poco Haciendo equilibrio Digo No tiene mal vínculo hoy Personal con Alberto Pero de Cristina ¿No? Y mientras tanto Yo creo que te lo conté Esta semana En algún mensajito de Whatsapp Creo A ver Te dije que había ido a ver Me costó mucho Me lo contaste Me lo conté Se los cuento a todos Fui a ver a un gobernador Muy importante De la República Argentina Muy ¿A dónde? Y por qué Yo intenté tantos meses ¿Fuiste a la casa de gobierno? No, no Una oficina privada Un privado que tiene No digas un privado No, una oficina privada O sea, él lo usa Para reuniones reservadas Bien Y ahí fuiste vos No había otras cosas Ilegales Al menos que yo haya visto Y a mí lo que me gustaba De este personaje Es que Se lleva bien con los dos Tiene terminales En el albertismo Y en el cristinismo Y No voy a dar mucho Mucho detalle Porque si no lo van a sacar Este gobernador Muy conocido De la República Argentina Vio Había visto a Cristina En las últimas horas Entonces Aproveché Se me hizo Agualá ¿Vos qué le digo? ¿Cómo está ella? ¿Qué dice? Y me dice Sinceramente Nunca me pasó algo así No para de putear a Alberto Pero con respeto A la investidura presidencial Claro Yo pensé lo mismo Y me dice No, no A ver Ya casi no le dice a Alberto Le dice Pelotú Pelotú Y dice Un mensaje Que yo creo que Cristina Se lo dice A quienes recibe Para que le llegue a Alberto Así que Por las dudas Por si Alberto está escuchando Le decimos el mensaje Que le quiere dar a Cristina Que es Que me llame el pelotú Pero vamos a cortarla ahí Que me llame Y yo lo atiendo Pero que me llame Y que De una vez por todas Se encolumne a mi conducción política Ahí tenés Ahí tenés A esta hora Yo lo chequeé hace un ratito Antes de entrar acá Lunes 2 de mayo A las 18.30 Alberto no la llamó a Cristina Nunca se sabe igual Nunca se sabe Nacho Quedate porque Hay fútbol o muerte Sí, qué lindo 6 y media de la tarde En la República Argentina Yo lo chequeé hace un ratito Hay 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 un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!